¡Aplausos! 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 Son pequeños ajustes Así es que les invitamos a que nos acompañen La cocina de dieta, eh Tenemos tacos, amiguitas Sí, sí, sí Todo súper delicioso Y se va a bailar, eh Todos tienen que bailar Todos tienen que ir Nadie sin haber bailado La música del grupo Pegasus Del Polio Cerro Son 20 pequeños músicos en el escenario Acá es el ingeniero Martín El que se habla de uno de los desiguales Y las conferencias Volumen al Tronos Por favor ¡Vamos! 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 Bueno, listo, señores, señores, en el escenario, vamos a verles el pegazo del pollo Esteban, y el ídolo que se escuche. Buenas noches, Nuevo León. A Maulipas. A Maulipas. ¡Aro! 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 ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Clase de Pablo de Salas de Nueva Acorta para los seres. ¡Eh! Cres ocho y dices que no más yo no puedo probar, pero yo no diría sin la verdad de ti ¡Eno! No sabes bien que todo no daría para ti Si esa fue tu decisión que me conseja llorat ¡Eno! La tormenta de amor com trono a mi corazón ¡Eno! Tu adiós Esrúñaste y desfful Ид 예X ¡Eno! Tu dejas que tú te yangas y tengo, e no te van Una tormenta de amor Entra en mi corazón Quiero Contra Dios Saludos Y su gente Salud y su sol Papo Nos amara Matido Un amor Yeah No te dices que la nación no puede continuar Pero yo no me decía No sabes bien que todo Daría por ti Si se afirma tu decisión Que me puse a llorar Adiós Cuando te llamo Contra mi corazón Quiero Contra Dios Si hay un mundo y en mis ojos El alma Quiero Y tu equipaje Que te avanzó Quiero Una tormenta de amor Entra en mi corazón Quiero Si hay un mundo y en mis ojos El alma Quiero Pero Y tu equipaje Lo mía De corazón De más De amor Bien 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 Bien